Hola, ¿qué tal familia? Te saluda Diana Dovalina, tu nutrióloga Levassi. El día de hoy quiero platicar contigo un tema muy importante, que son los productos Milagro. A lo largo de nuestra vida, ¿cuántas veces has identificado o te has topado justamente con estos productos? Ya sea en la televisión, en la calle, alguna tienda o alguna farmacia. Estos nos prometen tener cambios o control en nuestras enfermedades o nuestro aspecto físico, prometiéndonos que van a ser inmediatos al consumo o bien en un corto periodo de tiempo. Sin embargo, ¿te has llegado a pensar las consecuencias que contiene tener un consumo de estos alimentos? Muchas veces la respuesta es no. Si nosotros basamos o guiamos nuestra alimentación o nuestra salud en estos productos Milagro porque nos garantizan esta inmediatez en sus resultados, podemos tener consecuencias bastante graves, como lo son desequilibrios metabólicos, en donde principalmente comprometen la utilización de la glucosa en mi cuerpo, lo que puede propiciar el desarrollo de resistencia a la insulina o diabetes. Así como también estos alimentos o productos tienen ingredientes de dudosa procedencia, pueden generar una disfunción en nuestros órganos tan importantes como lo es el riñón y el hígado, ya que estos principalmente se encargan de metabolizar o desintoxicar estos mismos productos que consumimos para que así puedan ser asimilados por nuestro cuerpo. Si tú lo que buscas es tener un cuerpo saludable, fuerte y sano, te sugiero que consumas alimentos de calidad y nutritivos. Nutre tu cuerpo, eso es lo más importante, para que de esta forma puedas tener esa resistencia y puedas vivir muchísimos años más y de una manera saludable. ¿Y qué mejor de hacerlo que con el consumo del lactoserum de Levassi? Levassi te proporciona un perfil de vitaminas, minerales y aminoácidos muy buenos que van a ayudar a nutrir tus células. Y recuerda, tu célula es la parte más pequeña que forma todo tu cuerpo, órganos y tejidos. Consume alimentos de calidad, alimentos saludables. Te sugiero que consumas 3 cucharadas de Levassi al día y que notes realmente la diferencia. Si tienes alguna duda, escríbelo en los comentarios y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Gracias!